Música Como todos sabemos, es una ciencia que estudia los fenómenos físico-químicos que afectan las armas de fuego y sus municiones desde el mismo momento en que se prepara el arma para el disparo el disparo, el movimiento del prediquil a través de la anima del cañón su vuelo o trayectoria hasta que incide en un gato los efectos de causa mismo hasta que el prediquil o lo que quede finalmente se detiene Curso de balística número uno dentro de balística estamos viendo lo que tiene que ver con armas de fuego y municiones Música 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 Música